de todas las personas mayores de 18 años. El responsable de inmunización de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo, César Suárez Medina, señaló que esta semana el Ministerio de Salud autorizó entregar a nivel nacional la vacuna bivalente COVID-19 para iniciar el refuerzo de la inmunización a la población, debido a que aún continuamos en pandemia, como se realizó en años anteriores, cuando comenzó la vacunación a la ciudadanía, los primeros en ser vacunados será el personal de salud para luego comenzar con la ciudadanía mayores de 18 años de edad. Ante todo, muy buenos días con cada uno de ustedes. Agradecerle una vez más por brindarme el espacio, el tiempo para poder informar a nuestra población. Sin antes, pues, desearle un venturoso año 2023 y muchos éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes, sobre todo a la población que nos escucha y nos ve. Efectivamente, el proceso de vacunación COVID no hemos bajado la guardia, sino estamos día a día, semana a semana, programando lo que es la vacunación. Y justo la novedad para este año 2023 es que se va a tener una dosis de refuerzo, en este caso es la vacuna bivalente COVID, para lo que es la administración de todas las personas mayores de 18 años, pero vamos a iniciar, tal como se inició en el 2021 la vacunación, con el primer grupo que es el personal de salud. Entonces, si bien es cierto, ya desde inicios de este mes, ya, bueno, lo que es Lima, las ciudades, la capital sobre todo, ya ha iniciado. Pero en la región de San Martín se espera que hasta esta semana que viene ya estemos iniciando la vacunación de refuerzo, principalmente de inicio a lo que es el personal de salud, por ser el personal de primera línea. Asimismo, el funcionario indicó que una vez cumplida la cobertura al sector salud, inmediatamente comenzarán con la población, siempre y cuando el ciudadano haya cumplido con el esquema completo de inmunización, es decir, haberse colocado la cuarta dosis. Bueno, el primer requisito, la condición es que el personal de salud, en este caso que es el primer grupo de vacunación, haya cumplido su esquema completo. Cuando yo hablo de esquema completo, es que el personal haya tenido sus cuatro dosis. Entonces, todo el personal de salud que haya completado sus cuatro dosis y que haya pasado dos meses de haberse colocado la última dosis, la cuarta, y ya puede recibir su dosis de refuerzo. De hecho, la pandemia, la COVID, no se ha ido, entonces prácticamente esta vacuna vivalente de refuerzo ya se espera que sea como la vacuna de influencia, ¿no? Y vamos a tener un respeto año a año. Eso quiere decir que con esto estaremos garantizando ya y normalizando el tema de la pandemia en nuestra provincia. De hecho, como siempre se ha mencionado, ¿no? Una de las medidas de prevención es la vacunación. Y qué mejor que la persona junta a su esquema, ¿no? Cuando hablamos de esquema, es que la persona debe cumplir todas sus dosis de acuerdo a su edad. No hay que solamente contentarnos, porque ya tengo mi primera dosis, entonces ya no me vacuno. Al contrario, de acuerdo a la edad, la persona debe cumplir su esquema completo. En este caso, el personal de salud, sus cuatro dosis. Ahora, doctor, el solo hecho de tener las cuatro dosis no significa que no eres inmune a esta enfermedad. ¿Hay que seguir utilizando la mascarilla? Bueno, en este caso, si bien es cierto, el año pasado ya se levantó toda restricción, en este caso de la mascarilla, todo eso, lo que sí está indicado la mascarilla es netamente en aquellos lugares de mayor concurrencia, aglomeración, y sobre todo está indicado por el personal de salud que realice la actividad clínico-asistencial, que quiere decir, en las postas y en los hospitales. Cualquier compañero, como se dice, si transitamos por espacios abiertos, obviamente ya no es necesario colocar la mascarilla, ¿no? Finalmente, César Suárez Medina manifestó que la pandemia aún no se ha ido. Es necesario seguir manteniendo el distanciamiento en lugares cerrados, el uso de mascarillas, el lavado de manos, más aún, si se presentan algunos síntomas de gripe o resfriado, dijo que hasta el momento no han tenido reportes de alguna reacción adversa de la vacuna, solo las esperadas dolor del brazo, leve fiebre y dolor muscular. Bueno, según ya el directo nos ha comunicado que en transcurso de hoy o mañana llega la vacuna bivalente de refuerzo COVID a la región de San Martín. Entonces, de ahí más o menos es un día que nos programan porque nosotros la dirección es la que nos da la vacuna a través de una programación. Por eso digo, se espera, a muy tardar, a muy tardar, se espera que hasta la semana entrante, la semana que viene, podamos ya estar vacunando primeramente a nuestro grupo personal de salud y así va a ir bajando, ¿no? Va a ir a lo que es adulto mayor, así sucesivamente, ¿no? Doctor, lo que ustedes se vacunan, va a haber una programación, me dice usted, pero, ¿no haber lugares específicos donde la gente pueda ir a vacunarse? Bueno, en este caso, como va a iniciar con el personal de salud, el personal de salud va a ser vacunado en su mismo establecimiento. Claro. En este caso, si hablamos de los establecimientos de acá, de nuestra provincia, de nuestra red de salud, a nivel de las ocho microredes que tenemos, a nivel de los ocho centros de salud, y acá en la zona urbana, obviamente, en cada establecimiento de salud. Cabe recalcar que esta vacuna en el primer grupo es para el personal de salud netamente y también para el personal administrativo del sector salud. Por ejemplo, en este caso, nosotros también vamos a estar coordinando para poder vacunar acá en la sede de la OJES, porque también tenemos personal de salud y también personal administrativo que pertenece al sector salud. Esto daría tiempo también para que las personas que aún no han completado las cuartas dosis o los que es normal puedan, digamos, completarlo hasta que se pueda llegar a la población, porque primero van a ser el personal de salud vacunado. Así es. Efectivamente, ¿no? Lo que esperamos nosotros es que la población cumpla, ¿no? O sea, la población en general cumpla su esquema de vacunación, porque es la única manera de poder evitar las formas graves de la enfermedad, ¿no? No olvidemos que la enfermedad de la COVID no es que ya se ha ido, sigue latente, ¿no? Pero la única, bueno, no es que la única, una de las principales medidas de prevención es la vacuna. Otro es lavado de manos, otras cositas más, ¿no? Pero lo importante es que la persona cumpla su esquema cumplido de vacunación. Ahora, doctor, esta vacuna que se va a poner... ... ... ...